Estás viendo Política TV. ESE, el centro, el diario informativo de la región del Maule. Bienvenida, Almita Linda, a Alma de Coni. Hoy preparamos una sorpresa súper especial de elevada vibración y de mucha luz para poder acompañar tu camino y que te puedas equilibrar junto a la compañía de tus guías espirituales. Vamos a estar más cerca porque yo quiero apoyarte de una forma más profunda y que puedas entrar en una cercanía directamente con tus guías. Así va a ser con mucha más potencia que antes. Y yo te voy a guiar ahora con una hermosa meditación de luz y de equilibrio junto a tus guías. Entonces, para partir, te voy a aconsejar que te relajes y solamente te sorprendas con lo que va a pasar ahora. Puedes ir a buscar un espacio aislado del exterior donde puedas estar tranquila, en calma, sin interrupciones. Puedes mover tu cuerpo de forma circular desde abajo hacia arriba para que puedas favorecer con el movimiento de energías que pudieran estar estancadas. Y así vamos a ir apoyando esa fluidez que necesitamos para el momento de la meditación de ahora. Te aconsejo también ir a buscar tu bitácora del alma, que es un cuadernillo especial que tú eliges, donde vas a ir escribiendo todos los detalles que son súper importantes para este camino especial. Y tú escribes y luego puedes ir retomando e ir uniendo todas las piezas que por sincronía vas a ir uniendo junto a este camino de los guías. Por favor, mueve tu cuerpo de abajo hacia arriba. Y vamos a compensar con la meditación tomando una posición corporal cómoda donde te puedas mantener durante varios minutos así. Entonces, vas a inhalar lento y profundo. Y al exhalar cierras tus ojitos. Vamos a ir teniendo una respiración consciente. En cada movimiento de inhalación y exhalación a través de tu cuerpo. Al inhalar, te conectas con tu interior. Te observas. Y al exhalar vas soltando, vas a ir dejando las tensiones afuera. Continúa tu respiración lento y profundo. A tu propio ritmo. Sintiendo y relajando cada zona de tu cuerpo. Partiendo por los dedos de tus pies. Subiendo por tus pantorrillas. Hacia tus rodillas. Número en calor. Número en calor. Cubes un poco más. Woodro a circula. Vamos, paraucar. Sl Treasure. Tóm gestelltillas. Roca tus rodillas. Subes por los muslos relajando a las caderas Inhala y exhala profundamente con conciencia Subes por tu barriga hasta tu pecho hombros y cuello y suelta todas las tensiones aquí Repites al soltar las tensiones en esta zona de tu cuerpo con una gran exhalación Continúas por tus brazos y en las manos vas a dejar que se vaya a través de los dedos Cada tensión suéltala por tus dedos Ahora vuelves En tus dedos vas a permitir que se suelte la energía estancada que se vaya y salga a través de las yemas de tus dedos La dejas ir Vas a subir hasta tu cabeza ahora solamente observando respirando Tu respiración le va dando movimiento a la energía al interior de tu mente para que se despeje Permite que esto suceda Ahora te vas a conectar de forma consciente con tu portal corazón Con tu portal corazón Acerquémonos para que puedas aprender Conoce más en nuestro instagram arroba armadeconi Si quieres revivir este capítulo lo puedes hacer en todas las plataformas de politica tv.cl Un abrazo de alma a alma Este espacio es presentado por Estudios Legales Especialistas en Derecho Laboral y Derecho Regulatorio de los Recursos Naturales Visítanos en www.estudiolegales.cl o escríbenos a contacto arroba estudiolegales.cl Inmobiliario Los Bellotos Construye tu bio refugio Contáctanos al más 569-5646-9076 Talcabox Alimentación saludable Visítanos en la calle 3 Oriente entre 1 Norte y 1 Sur en la ciudad de Talca ¡Gracias! Estudios Legales